¿Cómo evaluar un trabajador que trabaja vía remoto esta nueva modalidad que sigue creciendo? ¿Cuáles son los puntos a considerar y cuáles son las mejores recomendaciones para los trabajadores? De eso hablamos el día de hoy en Conquistadores de América. Soy Edmundo Treviño y en Pregúntale al The US Marketer me acompaña Claudia Cárdenas, gerente de talento internacional de la empresa. Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo evaluamos a un trabajador que trabaja remoto? Hola, buenos días Edmundo. En últimas fechas, debido a la contingencia de salud que pasamos, pues la mayoría de nosotros nos fuimos a trabajar a casa. De ahí salió una problemática, ¿cómo evaluarnos? ¿Cómo evaluar a nuestros trabajadores? Entonces, ¿qué se decidió? Se ha ido implementando. Todo esto ha ido a prueba y error, ¿no? Porque era algo que antes, pues, sí existía, pero no con la mayoría de todos los empleados. Entonces, primero que todo es establecer objetivos claros y realistas, ¿no? No porque el trabajador va a estar en su casa, le vas a exigir más o vas a querer que entrega más pronto tus proyectos o las tareas asignadas. Entonces, primero que todo, establecer bien los objetivos. Otro punto es organizar bien las tareas. Tienes ahí en la página estos puntos, exacto. Ah, sí, sí. Asignar, organizar bien las tareas. ¿No? Que entre los trabajadores de un proyecto, ¿quién va a ser responsable de cada cual dentro de sus responsabilidades? ¿Para qué? Para que a la hora de entregar uno, todo el entregable, tú sepas a quién se lo asignaste y a la hora de pedir los resultados, ya esté asignado de quién es cada punto del proyecto, la responsabilidad que le diste. Otro punto es que en la actualidad, debido a esto, salieron varias herramientas y software que nos permiten medir, ¿no? Hay infinidad, inclusive hay gratuitos, inclusive hay empresas que no tienen los recursos, hacen un Excel sencillo, pero ahí ellos tienen la tranquilidad de que van viendo los avances de los trabajadores. Entonces, uno de, por mencionarte algunos, es EFI Work, Connecting y el del Office, uno de Office que se llama Office 365, ¿no? Pero si tú no tienes recursos para hacerlos, hay herramientas gratuitas o un simple Excel y ese, créeme que te va a ayudar a administrar todos tus proyectos y las responsabilidades de cada uno de estos trabajadores. Sí, por ejemplo, Clau, a mí me sorprende cómo la tecnología ha avanzado, nosotros hemos utilizado en algunas ocasiones Excel y en esos Excel están compartidos y en tiempo real varias personas pueden estar editando, modificando y tú ves cómo la otra persona anda en otra celda y le metió unos datos y tú en otro, etcétera. Entonces, definitivamente la tecnología nos permite, pues, trabajar de esta manera, de una manera, pues, muchísimo más accesible. ¿Qué otros puntos consideramos, Clau? Fíjate que dentro de todo, para tú exigir y evaluar, tienes que poner métricas, o sea, medir. Entonces, sí, establecer criterios de fecha de entrega, le llamamos nosotros de entregable, ¿no? Y las personas en estos software o en el Excel o subir al drive de la empresa o del proyecto, tú vas a ver las personas que lo entregan antes de o después de, o si alguien no avanza y está afectando a todo el demás proyecto, ahí tú vas a poder identificar qué trabajador está administrando bien su tiempo, ¿no? Fíjate que el que más, el que más nosotros vemos que se utiliza es el que le llaman smart working, que se mide la productividad del mundo en base a tus resultados. ¿Sabes qué? Esto es mucho en trabajadores de confianza, ¿no? Que tú le vas a decir, yo necesito esto, fecha de entrega, no sé, 15 de septiembre. Yo no te voy a estar monitoreando ni molestando ni auditando, yo quiero el proyecto antes de esa fecha. Y ha funcionado, ¿no? Porque el trabajador se siente con la responsabilidad que antes del 15 de septiembre tiene que entregarte avances o el proyecto termina. Sí, cuando contratamos a alguien a que se quede remoto, yo creo que ya se volvió muy de, no te voy a estar monitoreando si estás de 8 a 5, sino que más bien qué tan productivo eres, ¿no? Porque finalmente vamos sobre resultados y por eso se vuelve muy importante que los empleados, nuestros compañeros de trabajo tengan muy claro cuáles son los objetivos para poder ser medidos a través de esos objetivos. Así es. Fíjate, hay trabajadores que sí necesitan la supervisión, pero hay trabajadores que ellos saben solos qué tienen que hacer. Y si algo, de algo depende, que no puedan entregar algo, automáticamente ellos saben que tienen la confianza de acercarse a su jefe directo, levantar la mano y decir, estoy detenido por esto, necesito esto. Y eso es mucho, lo da la comunicación entre el empleado y su jefe directo o el líder de proyecto en todos los casos. Muy bien. Y obviamente tú recomiendas también implementar algunos incentivos. Ah, claro. Fíjate que nosotros, dentro de la experiencia que yo tengo en Recursos Humanos, siempre, siempre vimos positivo entregar incentivos adicionales a las personas responsables. Que a las mismas les das el mismo proyecto o parecido, el mismo tiempo, con las mismas responsabilidades. Y tú te das cuenta ahí qué trabajador tiene ese compromiso de entregarlo, ¿no? Sin excusas, sin pretextos. Y a esas personas tú les das una gratificación extra que dentro de, cuando inicias el proyecto es algo como que un plan, pero tú no se lo dices a los empleados, ¿no? Si no es algo para que ellos no trabajen en base a que se tienen que ganar el incentivo. Y si no es algo mejor al que cumpla, yo le doy ese incentivo. Y eso los motiva a seguir esforzándose más. Y como nosotros le decimos, ponerse la camiseta de la empresa, porque si el proyecto sale, le va bien a la empresa y le va bien a ellos. Y aquí estás ya presentando algunas recomendaciones para los trabajadores. Sí. Fíjate que, muy importante, y te lo digo también como experiencia propia que yo estoy trabajando en home office, primero que todo, nunca quedarte en pijama. Tú hacer tu rutina como si te fueras fiel a la oficina, igualitita. Levantarte, meterte a bañar, a lo mejor no te vas a poner ropa de vestir, pero una ropa cómoda, pero no estar en pijama. Primero que todo. Segundo, donde tú ya asignaste tu lugar para laborar, preparar tu entorno, tener todo a la mano, tu computadora. Yo inclusive tengo música instrumental que estoy escuchando todo el día, que me ayuda a concentrarme. Tengo a la mano todo lo que utilizo día a día para estar trabajando y no distraerme por pararme por cosas. Otra cosa es que tengas las herramientas necesarias para tú poder entregar tu trabajo y tener la responsabilidad de que vas a tener tu computadora, tu teléfono, si pudieras, alguna impresora, algún escáner y principalmente una excelente conexión a internet. Porque ahorita eso es básico para que tú puedas desempeñar eficientemente cualquier tarea que pongan, porque ya dependes al 100% de esa herramienta. Y tener una excelente conexión a internet es primordial en estos casos. Otra cosa, considera tu horario, de que sabes que mi horario es de 8 a 6, cumplir con tu horario y dentro de ese horario tomarte un break. Muy importante. De repente nos pasa a todos que te sientas a las 8, 8 y media de la mañana y de repente te das cuenta que ya son 2 de la tarde y no te has parado de frente de la computadora. Entonces, y eso agota, te duele la cabeza, te abruma. Entonces, cada 2 horas, levántate dentro de tu casa, tómate un break, 10 minutos, descansaste, regresas y créeme, te sientas, retomas tus actividades y te ayudas a mínimo a despejarte un poco. Sí, yo, por ejemplo, les recomiendo mucho que cuando tengan que tomar una llamada telefónica, pues puedes aprovechar, te paras, caminas un poquito alrededor, pues nadie te está revisando y además estás en el celular. Entonces, pues eso te ayuda a no permanecer sentado tantas horas enfrente a la computadora. Claudia, ¿con qué conclusiones nos podemos quedar a manera de resumen de cómo evaluar a los empleados? Bueno, principalmente, dentro de nuestra experiencia es al momento de que tú vas a ofrecerle al trabajador trabajar de manera remota, ser muy claro en sus objetivos, ser muy claro en el compromiso que va a tener, aunque no vaya de manera presencial. Entonces, medirlo y prácticamente nosotros recomendamos de evaluarlos conforme a resultados de entregarles. Te doy un proyecto, me lo entregas y en base a eso yo te voy a evaluar, a calificar, ¿no? Y siempre darle el mérito al trabajador. Bien importante reconocerle, hablábamos la semana pasada, un correo, felicitarlo de que está haciendo bien su trabajo. De repente, nos olvidamos de esa parte de los trabajadores que necesitan el reconocimiento, aunque te digan que no. Entonces, sí, es más productivo un trabajador que está tranquilo, trabajando, concentrado y se ha demostrado y hay estudios que trabajando en esta modalidad remota son más eficientes los trabajadores. Entonces, yo los invito a que den la oportunidad a los trabajadores y en base a resultados o regresan a la oficina o a lo mejor ahí se quedan y van a tener, aparte de resultados favorables, empleados felices, contentos. Ellos producen más y aparte van a tener ahorros dentro de la empresa porque menos energía, van a ahorrar en agua, pues infinidad de cosas, ¿no? En artículos de oficina, porque ya el trabajador está haciendo lo mismo, pero desde su parte. Gracias, Claudia. Esto es Conquistadores de América. Regresamos. Gracias.